Pues buenas tardes, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Imperator Rom, para dar comienzo esta semana. Va a ser una semana menos movida que la pasada en la que tuvimos dos fechas de lanzamiento y tal, pero bueno, puede que no así sea bastante interesante. Este diario de desarrollo es un poco especial, empieza dándonos una mala noticia, entre comillas, pero bueno, vamos a intentar entender qué es lo que sucede, ¿vale? Bueno, empieza hablándonos un tío que no nos había hablado nunca, que se llama Yamor, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, que es el productor de Imperator Rom, ¿vale? Y este, bueno, y empiezan un poco dándonos la visión que tienen. Perdón. Empiezan dándonos un poco la visión que tienen sobre distintos puntos, o sea, lo que hace cada rol dentro del equipo de Imperator Rom, ¿vale? Por ejemplo, el director hace una cosa, el líder técnico hace otra cosa y el productor hace otra cosa. Sobre todo el productor a lo que se dedica es a organizar el tiempo y el dinero que pueden destinar a distintos apartados del juego. En este caso lo que nos dicen es que, bueno, pues Paradox, como una empresa medianamente grande, siempre va fijando fechas de lanzamiento de ciertos productos y una vez se fijan esas fechas de lanzamiento, pues se fija el proceso o todo lo que va a ir dentro de un juego, por así decirlo, y se procede a trabajar en ello y a lanzarlo, ¿vale? Esto que significa que igual estando a, por ejemplo, ahora mismo que quedan tres meses para que salga Crusader Kings 3, todo lo que va a tener dentro de Crusader Kings 3 está prácticamente fijado, ¿vale? Entonces se pueden hacer pocos cambios grandes. Pues un poco lo mismo sucede con Imperator Rom 1.5, ¿no? Se habían anunciado bastantes cosas para la 1.5 y al final han llegado a la conclusión de que hay varios aspectos o al menos hay un gran aspecto de la actualización, que podría estar en tiempo, podría estar a tiempo para el lanzamiento de la expansión, que entiendo yo que va a ser antes del descanso de verano, pero dicen que esa función no iba a estar a la altura de lo que se esperaba de ella, no iba a ser una gran adición al juego, por lo cual la retiran del parche 1.5 y trabajarán con más fuerte en ella en el futuro, ¿no? Entendemos que para el 1.6 ojalá. Esta característica son las interacciones con los vasallos, ¿vale? Aquí lo dicen. Las interacciones con los vasallos, el, bueno, progresión de vasallos o de, sí, de vasallos, el sistema de relaciones envolventes entre el señor y los vasallos que anunciamos en el primer vistazo al parche Melandro ha sido recortado de la 1.5, es decir, que no lo veremos, ¿vale? No vamos a ver mejorado en todo el tema de interacción entre vasallos y señores que esperábamos ver, la verdad, bastante. Yo personalmente es una característica a la que le tenía muchas ganas, pero como dice a posteriori, ¿vale? Pues podría haber, pueden haber llegado a meter algo de la interacción entre vasallos y señores en la 1.5, pero no estaría al nivel, ¿vale? No sería algo que ahora mismo con el tiempo que les queda para hacer esa actualización, esa mejora, pues no iba a ser algo digno del juego, ¿vale? Entonces por eso han decidido recortarlo. Bajo mi punto de vista, no es malo en sí, obviamente, ojalá hubiera estado para el 1.5. Podemos decir, joder, pues deberían retrasar el parche o deberían quizá lanzar la actualización más tarde. Es lo que podemos pensar todos, ¿no? En plan, joder, Crusader Kings 3, si van a anunciar un DLC de primeras, ¿por qué no? No simplemente se esperan un tiempo más para lanzarlo y todo el DLC lo meten en el juego base. Pues yo pienso igual que vosotros en ese sentido, chicos, pero hay que entender también, pues como dicen, que es un mundo muy corporativo en el cual las fechas de lanzamiento se fijan de antemano y que debe ser bastante complicado negociarlas. O una vez has entrado incluso en el proceso de marketing es de decir, de comprar ciertos recursos, etc. Debe ser muy difícil echarse atrás. Entonces, bajo mi punto de vista, pues es una pena. Obviamente que no vaya a estar luego la interacción entre vasallos y señores en la 1.5, esperemos que llegue en la 1.6, eso sí. Como digo, es una pena, pero bueno, es lo que han decidido hacer y mejor tener una mejor versión de este sistema que una versión más pobre en la 1.5, ¿no? Que hubiéramos dicho cuando hubiera sido la 1.5. Joder, pues esto no se lo han currado casi, ¿no? Y hubiera sido justamente por esto de que, joder, imaginad que les queda tres semanas de desarrollo y en tres semanas dicen, joder, pues en tres semanas no vamos a poder hacer un sistema digno de Imperator Rome, ¿no? Entonces es un poco triste las cosas como son. Es un poco triste, es un poco duro porque es probablemente las cosas que más ganas le teníamos del parche 1.5, pero por desgracia pues no va a estar en su lanzamiento, ¿no? Esperemos que para 1.6 pueda llegar. Ya que tocan la guerra y esas cosas, etc. Pero bueno, es un post muy interesante desde el punto de vista de un productor de Imperator Rome. Yo os animo a echarle un vistazo, si no tenéis problema con el inglés, al menos leer hasta esta parte. De hecho el tío dice que tiene una conferencia en la ParadoxCon que le intentaré echar un vistazo. Dice, aplicando principios del ejército al desarrollo de juegos, ¿no? Es una conferencia y de medias este tío, ¿vale? Y bueno, que igual es interesante, ¿vale? O sea, igual está bien leerlo. En fin, vamos ahora ya con lo que sí que anuncian que va a estar disponible en este parche, en el 1.5, que es un mini rework al comercio, ¿vale? No es el gran rework al comercio que quiere hacer Paradox eventualmente y no es el gran rework al comercio que nos podemos esperar los jugadores, pero son bastantes mejoras que son interesantes, ¿vale? El primer interés de esto es integrar a las poblaciones directamente al sistema de comercio o en cómo afectan al comercio, ¿vale? Aquí estamos viendo, por ejemplo, una imagen. Nos dice, por ejemplo, que los nobles van a producir un montón de investigación y aparte cada noble va a contribuir de forma enorme al número de rutas comerciales en una provincia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la 1.5, cuantos más nobles tengamos en una provincia, vamos a ir teniendo rutas comerciales que van a ir escalando conforme estos nobles. Lo cual me parece una notición increíble, ¿vale? Porque todos sabemos, obviamente, que hacer una inversión provincial de sacar rutas comerciales es muy caro y, bueno, pues el hecho de desarrollar tu ciudad para que vayan a venir nobles allí y de que poco a poco vaya habiendo población más rica, esto va a repercutir en que tengas más rutas comerciales, pues me parece perfecto, o sea, esto mola bastante realmente, ¿vale? A partir de ahora, en función de los nobles que tengas, vas a tener más rutas comerciales, ¿vale? No desaparece, en principio no han dicho que desaparezca la inversión provincial de rutas comerciales, así que para todos aquellos imperios que quieran crecer hacia arriba y crear muchas rutas comerciales en sus provincias, pues oye, una notición enorme, ¿vale? En fin, dice que los nobles y los ciudadanos van a tener una especie de poder de compra, ¿vale? Que va a contribuir, como decimos, a las rutas comerciales en una provincia. Este valor va a ir correlativo al número de ciudadanos y de nobles, o sea, que los ciudadanos también afectan a esto, así que maravilloso. Y no tendrá en cuenta a la población de estas unidades de población, ¿vale? En principio, bueno, no la va a tener. Dice que las poblaciones ya no van a generar comercio, ¿vale? Pero que la idea es que utilicemos las rutas comerciales para generar dinero y tener a la población feliz. ¿Por qué pasa esto? Pues porque obviamente vamos a tener muchas más rutas comerciales y también porque a partir de ahora todos los bienes comerciales o la gran mayoría de ellos van a darle felicidad a alguna población. Pues un 4% a los nobles o un 10% a los esclavos, ojo, eso sería brutal, un 3% a los ciudadanos, a los hombres libres, etc. Cada bien comercial que tenemos hasta ahora, pues aparte, le va a dar un bonus de felicidad a alguna población. Está bastante interesante. Aparte, se han retocado muchos edificios, ¿vale? Para aumentar también el número de las rutas comerciales que puedes conseguir de las poblaciones en una ciudad para que escale más a tu favor. O sea, que la idea ahora es generar rutas comerciales a saco, ¿vale? ¿Qué pasa con los bienes comerciales en sí mismos? Pues esto es algo que estaba esperando la gente a muerte y es que a partir de la 1.5 los bienes comerciales cada uno va a tener su propio valor. Creo que está fijado, no hay obviamente una simulación de mercado ni nada, sí, que es lo que molaría que metan eventualmente. Está prefijado y cada uno tiene como su valor, más o menos, como estáis viendo por aquí, cada uno tiene su valor y esto hace que en realidad tenga bastante más profundidad el comercio. Aparte, también se ha retocado bastante todo el tema de las importaciones y de las exportaciones, sobre todo a nivel de números. La idea es que tú exportando vas a conseguir el 100% de este dinero, por así decirlo, exportándoselo a otro país, ¿vale? Si tú lo importas de otro país, es decir, traes un bien comercial de otro país, pues vas a obtener el extra de acumulación, el stack, como se dice, y vas a generar también bastante dinero. Como no vas a generar tanto dinero, va a ser importando bienes comerciales de una provincia tuya propia a otra provincia tuya propia, ¿vale? Decían los números por ahí, no... Vale, aquí lo dice, ¿vale? Importar un bien comercial te va a dar el 35% de ese bien comercial. Exportarlo te va a dar el 100% de ese bien comercial, ¿vale? O sea que eso es bastante, bastante interesante. En la práctica, ¿qué significa esto, vale? Que tú, por ejemplo, vale lo siguiente. Tú, por ejemplo, tienes excedente de papiro, ¿vale? Tienes excedente de papiro porque tú tienes, estás generando bastante papiro en tu capital provincial y aparte estás metiendo más papiro de otras provincias que tienes, ¿vale? ¿Qué es más rentable para ti como jugador? Pues que ese papiro extra de otras rutas comerciales, de tus otras rutas comerciales interiores, lo exportes de modo que obtengas el 100% de dinero por ese papiro y a tu capital principal importes ese papiro, ¿vale? Porque vas a ganar más dinero, es decir, vas a ganar literalmente un 65% extra de valor, ¿vale? Y aparte pues vas a conseguir el bonus y de la otra manera pues simplemente estarías ganando un 35% del valor y es cierto que conseguirías el mismo bonus, pero bueno, tiene más profundidad el comercio a partir de ahora, ¿vale? Vamos a tener que tener en cuenta un poco estos valores para decidir qué bienes comerciales queremos priorizar y como vemos aquí, por ejemplo, el papiro nos está dando más felicidad a los nobles locales. Eso es importante, ya sabéis, tener a la población feliz y tal para que produzcais estas cosas y aparte de eso pues que va a ser mucho más valioso exportar e importar directamente con otros países y hay que intentar en la medida de lo posible no... hay que intentar en la medida de lo posible no importar de tus otras provincias, ¿vale? Es algo que sea... o sea, no te quede otra opción realmente. Es un poco lo que pasa. Así que nada, voy a ver quién coño me estaba llamando. Muchas gracias por llegar aquí y espero que os haya resultado de interés este vídeo. Bastante interesante todo el tema del comercio. Obviamente, pues lo del tema de los baseos nos duele un poco, ¿vale? Os dejaré como siempre el post del foro en la descripción por si queréis leer más en profundidad todo el tema del rol de productor y tal, que es bastante interesante, sinceramente. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!